¡Suscríbete al canal! Entonces sí me avisó Fui y encontré estos Así que bueno, vamos a estar abriendo unos Yo soy adulta, soy coleccionista Y me emocionan estos Porque pienso que pueden venir como Barbies pequeñitas a lo mejor Entonces esas las voy a estar utilizando a lo mejor para mi casita de Barbie Creo que sería una súper buena opción No sé que venga, no sé si vengan este Muñequitos o accesorios O sea que nada más obviamente dice Barbie can be anything Dice Barbie can be anything Treat and toys So viene como que el dulce y viene un juguete Entonces bueno, los voy a estar abriendo Voy a ver qué nos sale Estoy súper emocionada por abrir estos Y pues tengo un montoncito Así que bueno, vamos a estarlos abriendo el día de hoy Ok Y bueno, vamos con el primero Y como les digo, estos dicen así Dicen Kinder Joy Son los Kinder sorpresa Bueno, Kinder Joy, Barbie, you can be anything Y bueno, pues vamos a abrirlo Y esto Vamos a ver qué trae Es así Vamos a ver qué es lo que puede salir Nos salió la Barbie Es así Viene con el folletito Y bueno, vienen las diferentes Barbies En esta ocasión nos salió esta Que viene siendo la Barbie Que es cocinera Como la Barbie Chef Sí, y tiene aquí para parar Esta es la primera Como vieron, traía el delantal así como de calcomonía Venían tres piezas Venía esta, la base Esta y esta Y ven en la parte de abajo Trae así como un pastelito Y bueno, acá de este lado Dice Barbie Y pues trae la muñequita Esta está bien bonita So, esta fue la primera que nos salió Y bueno, vamos con el siguiente Ok, voy a estar abriendo esta Vamos a abrir Ahí vean, en esta vienen unos anillos Ahí vean, traen también así como el scanner Como para los teléfonos Y vean, dice aquí como para la app De Kinder Play Y bueno, aquí traen los anillos Y traen como unas calcomonías para ponerles Este va a ir así Entonces este se pone Ah, bueno, no es una calcomonía En realidad es como Puedes traerlo así de este lado O puedes traerlo así por este lado Y yo lo voy a poner así Para que se vea ella Ahí quedó Entonces bueno, puede estar así O loquito si lo puedes poner invertido Entonces vean Porque de este lado trae así como Unos dibujitos también Vean, así So, funciona como anillo Pero Creo que también funcionaría Como para hacer un portarretratos Para la casa de Barbie Podría ser un portarretratos Vean eso Otro más Y voy a estar poniendo este Y vean, de este lado viene el dulce Vamos a poner acá en un lado Y de este lado viene la sorpresa Es como la cucharita Para el dulce Ay, no salió la muñequita Ok, qué bueno Ok So, en esta Esta es Ah, es como la científica Sí Es así Y bueno, viene su cuerpecito Así Y ella va así En su base Y vean Es como de Como de Como de química Como la La química Porque trae aquí esto Como del DNA Lo trae esto Está muy padre Y vean Trae aquí su Su big Very cute Super cute Me gustó Esta es esta Y ella es En morena Tiene su pelo en café Ok Y vamos con esta otra Vamos a ver Qué más nos sale Bueno Vamos a abrir esta Ok ¿Eso qué es? Oh, creo que es una pulsera Sí, vean Esta es una pulsera Entonces esta se tiene que atar Ok Ok So, esta es una pulsera Vean Esta es así Se ata de esta manera Trae un caballo Trae la cabecita de Barbie Trae un perrito Dálmata Trae Este que es como de doctor Estetoscopio Y trae el Este es para el doctor So, esta es como para el doctor veterinario Es como una pulsera para la doctora veterinaria Y pues está bonita Esta está bonita Es una pulsera Pero igual puedo usar las piezas Para mi casa de Barbie Y ponerlas de adorno ¿Por qué no? A lo mejor hacer algo con ellas Pero como pulsera está muy bonita Pero creo que no me va a quedar Vean Vamos con el siguiente Ok So, vamos con este Es otro más de Barbie Y vamos a abrirlo Vamos a ver si tenemos suerte Y no salga algo diferente Y vamos a abrirlo de acá Y no salga otra diferente Ok So, esta Esto es como de De Ok, ok So, esta viene siendo Como la de las películas Como la directora de cine Y bueno Trae aquí esto Que supongo se pone desde acá Va aquí en la base ¡Qué bonito! So, este va así en la base Dice Barbie Y luego trae diferentes Este Las caritas de Barbie Así Y en este Supongo que va Este que dice Corta y queda De este lado Va esta Así Y supongo que en la parte de atrás Va la otra pieza Así Y luego Estos Va así Vean ¡Qué bonita está esta! Esta es toda Como de Como de Barbie Pero de Como para las ¿Cómo se le dice? Ah, vean Esto va así ¡Oh, sí! Vean Este trae como una base aquí Y esto va metido aquí Entonces Este Es como para Como para el cine Vean So, es como que están todos Como los Como ella La directora aquí enfrente Y lo están todos los fans Aquí viendo atrás ¡Qué padre! ¡Oh, this is so cute! So, esta tiene así Como un stand Esta me encantó Esta va ahí Perfecta en mi casita De Barbie La voy a poner ahí De adorno Por eso está ¡Muy bonita! Esta me encantó Eso sí, vean Ese es como el stand Es así So, es la Barbie directora Directora de cine Very cute Y vamos con El último ¡No! Todos ¡No! ¡Oh! ¿Qué salió? Ah, ok Solo salió una repetida Nos salió de nuevo La química Ok Este va así Y este Va así Y este Es así, vean Y el otro Creo que no lo abrí Pero vean Trae así Como esto Para química Estos están padres Les digo Inclusive para poner En la habitación En la habitación De Barbie Como si fueran Posters O para hacer Una habitación Como con tema De ciencias Y podría poner esta Y luego podría poner esto So, estos funcionan Como eso O sea Es lo que les digo Que usando nuestra imaginación Podemos doblar muchas cosas Vean Esto lo podemos cortar Yo ya estoy ideando Como de otras maneras Puedo usarlas Pero si Esta Nos salió la química De nuevo Entonces bueno Agarramos dos repetidas Pero bueno No pasa nada Y bueno Estos fueron los que nos salieron En esta ocasión Como les digo Me salió esta repetida Me salió dos veces Me salió la cocinera Y me salió la directora de cine El anillo este Que pienso utilizar Como Como un portarretratos En la habitación De Barbie Ese me gustó mucho Y me salió la pulserita Que también está linda Pero no me queda Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Déjenme saber Cual fue su favorito Yo definitivamente Esta ocasión Esta fue mi favorita Me encantó Esta Creo que está Súper bonito Súper detallada Y pues sí Es mi favorita Déjenme saber ustedes Cual fue su favorito Y bueno Pues que les parecieron hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Si quieren que siga abriendo Más huevitos de este tipo O haciendo videos de este tipo Déjenme saber en los comentarios A mí me encantan las miniaturas Entonces pues la verdad Es que me gustaron Los juguetitos que salieron Pero bueno Espero que les haya gustado Me voy a ir a comer chocolate Bye